¡Suscríbete! ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡A recuperar lo que me pertenece! ¡Oh! ¡Regardé! ¡Unas patéticas langostas esperan una palita! ¡Listaré la cara como tu casaca, Crapiul! ¡Mira! ¡Listaré la cara como tu vayas! ¡Hean! ¡Listaré la cara como tu vayas en el país! ¡Tú estás sabiendo! ¡Joder! ¡Dújeme! ¡A ver! ¡Stefan! ¿A poco te flipes? Seguro que aprende mon père Canadá a igualar que el maraví me apropiértice. Fils-t-fí. Fils-t-fí. ¡Aquí, en el pueblo! ¡No somos ingrejes! ¡No le debemos al rey! ¡No somos libres! ¡Aquí, en el pueblo! ¡Aquí, en el pueblo! ¡No somos nuestros amos! ¡Es nuestra ciudad! ¡Que vean de quién es! ¡Es hora de luchar! ¡Estefán, por favor! ¡Para y escúchame! He escuchado bastante. ¿Vienen a mi casa y cogen mis posesiones? Ya lo creo que me vengaré. El responsable lo pagará. Sus amigos lo pagarán. ¡Vuelas todo el tiempo que yo sé de mis afro. ¡Has un buen cuidad de mi cura! ¿Buscas pelea, inglés? ¡Pues voy a darte lo que quieres! No. No gires a la derecha. No gires a la derecha. Va, a la derecha. ¿Conmigo por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero tener nada que ver con ese asunto! Se puede luchar contra la injusticia, pero así no. Tú sigue pa'lante, no gires a la izquierda, tú sigue pa'lante. Sigue pa'lante. ¿Destruido? ¡Perro estúpido! ¿Pretendes que le diga a Johnson que su té se ha quemado espontáneamente? ¡Absurdo! Alguien es el responsable, y tú vas a averiguar quién. Si no puedes, te degollaré y buscaré un perro más listo. ¿Qué hacemos? Provocarnos. ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué? No tienes derecho a robar a la gente. Lo mande el parlamento inglés o no. ¿El parlamento? ¡Hola! Trabajo para William Johnson. ¿Johnson? Pon fin a su dolor limpiamente. ¡Por favor! Lo típico. Como buen francés, cortando cabezas. La gente parece escuchar lo que dices y las cosas que perdiste. La gente me escuchó solo porque dije la verdad lo bastante alto. Y esta vale mil veces más que mis efectos personales. Que los ingleses se queden mis cosas. Has actuado muy bien. Al ayudarme dije que te invitaría a una cerveza. En vez de bebida, te ofrezco mi lealtad. Si te sirve. Tu ayuda es bienvenida y la agradezco. Ahora, debo encontrar a Sam Adams. Más, no son el número uno. Tu estoy preparado. Tu presentes un lugar siempre tan rápido. Un lugar de los ingresos se extrae lo quedan. Debe ser que no їх ... A mí tampoco me termina de gustar mucho, digamos ¿Su caballo ha perdido una herradura? No, 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 no. Si lo que buscan es calidad, ¡no sigan buscando! ¡Bastía la bolsa! ¡Malditos gra... ¡Lárgate! Si quieres una fali... ¡No lo... ¡Déjale en paz! ¡Malditos gra... Somos salva viejas. Eso siempre. Oye, pues eso que te llevas, tío Yo depende mucho de la temporada Últimamente me está costando dormir, tío No sé por qué A la bolsa Malditos granujos Lárgate Si quieres una paliza, acércate más Avanza, amigo No lo atrapes Gracias por intentarlo Ya es más de lo que hacen No sé si es lo que tengo que hacer, tío No sé si es lo que hacen No sé si es lo que hacen Porque ninguno de los dos o ese sí Ese parece que sí ¿Cuál le ha sido dos las diferencias? Ay, joder Vale, vale, vale Ese era el que importa Vale, el que importa es el grandulón Ah, tú eres el muchacho Este vecindario necesita más hombres de acción como tú Me llamo Conor Bonito nombre para un galés ¿Cuál es tu verdadero nombre? Radohan Kedong Un nombre recio Deberías usarlo El mío es Duncan Simple a más no poder Si te sobra algo de tiempo Te recomiendo que sigas con lo que hacías Hay que parar a esa banda infernal ¿Cómo te va, muchacho? Supongo que estás ocupado últimamente Lo de los matones locales sigue como siempre Dejaré que te encargues Ok Hala, eres libre Corre 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 Vale. Hola, buenas tardes. Te voy a dar, de verdad. Golpeas como un dandy. Sigue hablando y ya verás que bien. ¿Hay contexto de por qué el traje tiene... Detalles azules? La verdad es que no. La verdad es que creo que no hay mucho contexto. Simplemente es un traje antiguo. A ver. Pone... Eso lo tiene que poner en... En la base de datos. Objeto. Ope... 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 Sí, no, pero O sea Eso es lo que estoy buscando ¿Por qué el traje? Porque Podríamos poner de excusa No, pero es que es la La batalla de la independencia Porque Es justamente Lo que estamos haciendo en este juego Pero claro, este traje ya estaba hecho De antes Ah, por cierto Lo que sí, puedo decir A mucha honra Estoy matando mucho inglés Si no Bueno, a ver Son detalles rojos Depende mucho, ¿eh? Depende mucho Dentro del lore de Assassin's Creed Depende muchísimo De un montón de aspectos Sobre todo del país De la nación de origen Mira, un buen ejemplo Ay, que no más ¿Me estás pinchando? Estás no solo atacando a la bomba Pero trabaja con ellos ¡Gracias! Adapta No se hable Atta la mierda No se hable